Antioquíñita 1, 3280 Dorado Mañana, 24, 36 Paisita 1, 05, 17 Chontico 1, 03, 87 Samán de la Suerte, 06, 24 Fantástica Día, 97, 85 Playform Día, 0, 5, 7, 2 Playtrim Día, 232 DC3 Día, 3, 93 DC4, 46, 98 Culona Día, 16, 71 Pija Odebro, 09, 41 Motilón Tarde, 17, 02 Dorado Tarde, 90, 77 Cafeterito Tarde, 52, 67 Antioquíñita 2, 36, 39 Caribeña Día, 12, 27 Sinoano Día, 26, 00 Paisita 2, 53, 25 Wim Ford, 27, 18 Chontico Noche, 63, 03 Pic Ford, 17, 05 Pic 3, 5, 81 DC3, Noche, 0, 21 DC4, Noche, 51, 12 Fantástica Noche, 47, 0, 7 Cafeterito Noche, 68, 43 Motilón Noche, 53, 12 Cúlona Noche, 73, 34 Caribeña Noche, 46, 14 Cúlona Noche, 94, 72 Dorado Noche, 0, 6, 22 Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores. 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 Felicitaciones a todos